Saga de Géminis ha sido visto con tres aspectos diferentes en el manga clásico. En su verdadera apariencia posee el cabello azul en el anime y rubio en el manga. Dominado por su lado malvado, su pelo se torna negro en el papel y gris en la animación. Y ya en ambas versiones de la saga de Hades Santuario, podemos verlo llevar una surplice de Géminis. La pregunta es, ¿cuál de todas las versiones de saga es la más poderosa? Pues en este video vamos a descubrirlo. Al verdadero saga no lo hemos visto en acción en el manga oficial, por ende sabemos muy poco. Fue considerado junto a Ioros de Sagitario un candidato para suceder al patriarca Shion. En el manga episodio 0, Shura menciona que respecto al poder y otros aspectos, Saga y Ioros estaban por encima de los demás caballeros de oro, y que era difícil saber cuál de los dos era el más poderoso, aunque según Ioros, Saga lo superaba en todo. No sabemos si esto lo dice porque en verdad es así o por humildad, pero lo cierto es que el poder de Saga es resaltado por otros personajes del manga. Doku y Shion, muy Aldebaran, y Milo de Scorpio lo mencionaron alguna vez como el más poderoso. Y en Next Dimension, Odiseo nos dice que los Géminis son los más poderosos santos de oro de generación en generación. Anteriormente Iki había dicho lo mismo, y posteriormente Kurumada lo confirma al describir la explosión galáctica como el ataque definitivo del santo de oro más poderoso. Y sobre este poder, el Taisen dice, La técnica de Saga consiste en lanzar contra su enemigo su cosmos elevado al máximo. Su poder de destrucción equivale a la explosión de una galaxia entera. Su ficha de habilidades revela que es uno de los guerreros más hábiles y que sobresale entre los santos de oro. Además de contar con una tremenda y destructible fuerza física de ataque, también utiliza ataques psíquicos que manipulan la mente de su enemigo. A nivel de habilidad empata con Shaka y Milo, teniendo 16 de 25 puntos en este respecto. Sin embargo, dada la descripción de su técnica, es claro que el máximo poder de Saga, su cosmos natural, es el más alto de todos, siendo superado solo por Shaka nada más porque se priva de la vista para incrementar su poder. Para terminar con el bueno, lo vemos por última vez acompañado de los 12 santos de oro para destruir el Muro de los Lamentos. Aquí vemos que el cosmos de todos los dorados es capaz de arder con la misma intensidad si se lo proponen. Al malvado lo hemos visto resaltar mucho más. Venció fácilmente a Seiya y posteriormente a Iki, quien había adquirido la armadura de Fénix que utiliza en la Saga de Poseidón, una cloth comparable a las que recibieron las sangres de los santos de oro. Con esta armadura, el Fénix demostró que chocando sus golpes ilusorios, ambos podían librar la batalla de los mil días, pero obviamente el poder del dorado era muy superior en otros aspectos, por lo que el hermano de Shun acabó siendo derrotado. En su forma malvada lo vemos utilizar su poderosa técnica de explosión galáctica. Al principio se contuvo, por lo que Iki la resistió, pero luego lo ataca con todo su poder pulverizando su cuerpo completamente. El poder de la explosión de galaxias es tan enorme que puede llegar a destruir inmensos cuerpos celestes. No me extrañaría que ambos hayan desaparecido sin dejar rastro, dijo. Seiya sobrevivió sin sentidos porque su hermano mayor recibió todo el impacto actuando como un escudo humano. Por la ausencia de sus sentidos y el cosmos de sus hermanos vivos de bronce, Pegaso puede elevar su cosmos a un nivel superior al de Géminis, superando la explosión galáctica y derribando a Saga, quien muestra ser capaz de resistir todo el poder de Seiya. La causa de su maldad no era un trastorno disociativo de personalidad como nos dijo Mu en el manga clásico, sino una especie de espíritu maligno que en el susodicho podemos ver abandonar el cuerpo de Saga luego de ser iluminado por el escudo de Atena. Este espíritu llamado Lemur fue creado por la diosa Kerr para que manipulara a uno de los Géminis y matara a Atena. El Lemur quería hacerse con el control del mundo pero no pudo hacerlo porque el lado bueno se lo impedía constantemente. En Origin Kerr dice un comentario interesante. Si dejó a Kanon vivo, incluso Poseidón podría haberse envuelto, lo que sería interesante. No es necesario que un Lemur tome posesión de él porque este tipo está convencido de que es malvado. Así queda claro que este no aportaba ningún poder extra, solo maldad. El poder que Saga malvado mostró es el mismo que el bueno posee, pero al ser tan puro de corazón, a veces podía ser dominado. Esto lo deduzco gracias a Shun de Andrómeda, quien posee una personalidad muy parecida a la de Saga. Así como Saga era considerado el hombre más puro del santuario, Andrómeda era el más puro sobre la tierra. Sus respectivos hermanos Kanon e Ikki poseen una personalidad mucho más fuerte, razón por la cual no tienen compasión contra sus enemigos. Kanon mostró su fortaleza al aceptar sus errores antes de suicidarse y buscar la redención luchando a favor de Atena como el santo de Géminis. Ya en el infierno mostró su verdadero poder aniquilando por sí solo a la mayoría de espectros. De hecho se mostró abismalmente superior a uno de los tres jueces del infierno, igual que Ikki. En cuanto a este último, es considerado el más poderoso de los santos de bronce por varios personajes, pero según él su hermano Shun posee un poder oculto que supera al suyo, como lo demostró cuando atacó a Afrodita y lo mató, aunque su personalidad tan pura le impide mostrarlo. Lo mismo ocurre con Saga, quien en el fondo supera el poder de Kanon, aun cuando varios creen que son iguales en poder. Por otro lado, podemos tomar en cuenta también a Ioria de Leo, quien fue calificado por Milo como uno de los más poderosos entre los doce santos de oro, y posteriormente lo demostró al enfrentarse de igual a igual contra Shaka de Virgo, admitiendo que en un combate contra él, o se matarían mutuamente, o llegarían a una batalla de mil días. Todo esto, claro, en su estado normal, porque bajo la influencia del Satán Imperial nos dicen algo muy curioso. El sumo sacerdote le lavó el cerebro a Ioria, por lo que quien probablemente es el santo de oro más poderoso se ha convertido en una auténtica máquina de matar. En definitiva, la personalidad importa, por eso Abel tomaba el control del cuerpo de Caín en Next Dimension. Aquí se lee rápido, Saga sin su armadura de Géminis dorada no puede desplegar su verdadero potencial. Prueba de ello es su hermano, quien pese a tener un poder similar al suyo, tuvo que recurrir a un ataque suicida para derrotar a un juez del infierno que previamente había humillado. Asimismo, portando la scale de dragón marino en su primer encuentro con Iki, este le dice que es inferior a Saga y se lo demuestra parando fácilmente sus ataques. Recién cuando sus ambiciones se vieron frustradas con el despertar de Poseidón y la ira lo dominó fue que el Fénix se retractó diciendo que Canon es el vivo retrato de Saga, razón por la que es incapaz de hacerle frente. Y recordemos que Iki solo conoció a Saga malvado. Si para Canon la armadura importa, por lógica para su hermano también. Además, al inicio de la historia Mari nos dice que cada santo posee una constelación protectora que les permite llegar a donde sus fuerzas no llegan. Durante el Arco de los Helicios en la Saga de Hades, Iki dice que sin su armadura es incapaz de usar su verdadero poder, o sea que la constelación brinda poder a través de la armadura. La influencia de la armadura también se vio cuando Seiya, protegido por la Cloth de Sagitario, derrotó a tres caballeros de plata que le estaban dando una paliza. Pero Ioria probó que hay una gran diferencia entre un santo de oro que usa su respectiva Cloth y un santo de bronce con una Cloth de oro. Pero la prueba definitiva la tenemos en la entrevista a Shion de Aries, cuando se le preguntó al patriarca por qué Saga se puso la armadura de Géminis en bolas, a lo que este respondió, a pesar de que la gran mayoría de santos usan ropa debajo del Cloth, entre ellos existen quienes no usan nada abajo. Un santo absorbe poder del Cloth, adicionándolo al poder de su propio cosmos, por lo que es importante unificarse con el Cloth en cuanto sea posible. A pesar de ser sustancialmente una cuestión de sutil diferencia, para mí, dicha diferencia puede decidir la victoria o la derrota. Por eso Saga optó por tocar el Cloth directamente con la superficie de su piel, además que es una delicia sentir el toque helado de un Cloth. Esta respuesta nos deja tres cosas claras. 1. Para Saga la armadura importa, pues se la colocó desnudo intencionalmente para absorber la mayor cantidad de poder posible de su Cloth. 2. Para alguien tan habilidoso y experimentado como Shion, la diferencia de poder que tiene al no llevar su Cloth y al unificarse con ella es muy sutil, lo que explicaría por qué Doko y él estaban al mismo nivel pese a llevar diferentes armaduras. Además, según el Taisen, Shion es más hábil que Doko, por eso tiene sentido. 3. El Patriarca es un fetichista de mierda. Con todo esto dicho en el video concluyo. Las dos caras de Saga son igual de poderosas, pero el lado malvado es un poco superior debido a su personalidad perversa, la cual controla la mayor parte del tiempo al Saga Bueno, quien se limitaba a impedirle que hiciera lo que le plazca. En cuanto al Saga visto en la Saga de Hades, no se discute que con su armadura espectral es claramente inferior que con su armadura de oro. Y nada más mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó no se vayan sin comentar, dejar su pulgar arriba y compartir el video además de suscribirse. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.